La entrevista. Bueno, este bloque de Noticias Simbris, la tercera edición, vamos a dedicarlo a platicar sobre la interpretación de lengua de señas mexicanas y qué mejor de tener aquí en el estudio a dos de sus mejores representantes, y la verdad me siento honrado que nos acompañen las dos, aunque de manera cotidiana compartimos este estudio a la maestra Elvira Schong. ¿Cómo estás, Elvira? Es un gusto. No, al contrario. Siempre es un placer platicar contigo. Muchísimo gusto de tener esta oportunidad. Aunque con todos estos años de tener esta relación, esta amistad, Elvira no se me ha dado el poder. Ya habrá algún momento, pero también nos acompaña como todas las semanas Denise Lagunes Schong, que es nuestra intérprete en las conferencias de salud que le transmitimos aquí en vivo desde Palacio de Gobierno y que nos ayudan a llegar a las diferentes audiencias que requieren precisamente de estas herramientas. Y el motivo de esto, y lo platicamos fuera del aire, Elvira, de estar con ustedes, es dar claridad en lo que en importancia debe dársele a la interpretación de lengua de señas mexicanas. Entonces, hemos visto, si me permites el término, pifias prácticamente de lo que se ve en la televisión, incluso en transmisiones que encabeza el presidente, donde hay personas que entendemos, nosotros que no sabemos de esta interpretación de lengua de señas, que están diciendo lo correcto, pero no es así, porque alguien, precisamente de esta parte de la sociedad, evidencia de que es falso, de que estas personas no están diciendo nada o están inventando incluso los señas. ¿En qué estamos, Elvira? Digo, porque tú eres de las primeras que levanta la mano y dice, oye, algo hay que hacer al respecto. Claro, claro. Bueno, pues como nuevamente te digo, gracias por esta oportunidad. Pues más que nada, mira, la comunidad de sordos es una comunidad muy grande en la República y en el mundo. Sí, claro. En todos lados hay personas sordas, por nacimiento, por accidente, adquirida o de manera hereditaria a veces, por varias razones. Y desgraciadamente, o afortunadamente tiene las dos connotaciones, no se nota. La sordera no se nota, como otras discapacidades. Entonces, la comunidad de sordos no está realmente censada para saber cuántas personas. Sin embargo, y perdón que haga este preámbulo, es que el Estado mexicano nunca invierte en un programa si no fuera realmente necesario. ¿A qué voy? Sí, a que al inicio, en la modernidad, digamos, y esto ya hablando de varios años, se hizo el tamiz auditivo para los niños que nacen, para ver qué probables enfermedades podrían tener. Y varios años despuesito, implementan el tamiz auditivo. ¿Esto a qué se debe? Al número de niños que se ha detectado que han nacido con sordera. Entonces, hay un número mucho mayor de lo que se considera. Y la lengua de señas, a nivel mundial, es de cada país. No es universal. En México, la lengua de señas mexicana. Porque es lo que se argumentaba, ¿no? De que hay una lengua universal y todo es que no... No, de ninguna manera. Tan es así que es como los regionalismos. Incluso en la lengua de señas mexicanas hay regionalismos. Como cuando se habla. Sí. Que, por ejemplo, en el norte se dice la troca. Y todos decimos la camioneta. Sí. La base y la gramática de la lengua de señas es el abecedario en el aire, escribir o la dactilología como profesionalmente. Los ideogramas o la seña, que con esa seña dices una palabra o un concepto. Amor, cariño, ¿no? Enojo. Diferentes cosas. Con un ideograma. Y la gramática son las expresiones. Por eso ven que somos tan expresivas. Y bueno, a mí me está costando el trabajo no usar las manos. Como te das cuenta. Y es esta la manera de que las personas sordas se comuniquen. Pero si te das cuenta el ser humano, somos señantes. Siempre decimos, ay, ¿cómo? Ay, qué bonito. Hablamos de bulto, dicen. Ay, me dieron. Ay, mira, estaba así chiquito. Ay, bonito. O sea, siempre hablamos con señas. Y desgraciadamente, en muchos años, a los niños en México, y reconocidos por maestros, eran amarramanos. Porque les prohibían usar la lengua de señas, incluso dentro de la familia. Caraca. No, 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 porque ha sido famoso que los changos aprenden lengua de señas, ¿no? Y que se supone que somos muy parientes. Sí, científicamente está probado, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué quiere decir? Que es tan posible y tan útil que es ese el motivo de que se use la lengua de señas. Y no se puede prohibir. Entonces, pero tiene su gramática. Es un idioma reconocido como patrimonio lingüístico de la comunidad de sordos, reconocido en el 2005 por decreto. Entonces, en la ley general, está en la Convención Nacional Universal de los Derechos Humanos, en las leyes estatales, que en los estados no se han actualizado en todos, pero hay algunas excepciones. Y, más que nada, el derecho a la comunicación. Está la ley de comunicaciones que ya se incluye, que debe haber intérprete o subtítulos. En este caso, es muy bueno porque hay sordos que ya son estudiados en el sentido de instrucción escolar. Ya. Porque no siempre se daba. Nosotros, como, bueno, recapitulo un poco, fundamos una asociación civil que ya en este 30 de agosto vamos a cumplir 25 años, a raíz de conocer estas necesidades de comunicación, principalmente de las personas sordas. Entonces, en todo este tiempo hemos dado, nos hemos dado cuenta que hay personas que dicen, a mí me lo decían mucho, ya sé hablar en mudito. Y yo así, como, como, como en mudito. Sí, llámese el abecedario. Entonces, es como si quisiéramos ser maestros de español, porque todos hablamos español. Sí. Imposible. Entonces, no se les permitía. Y cuando, afortunadamente, porque era mi destino en la vida, me involucro en este mundo tan maravilloso, pues dices, oye, es que es otra cosa y es necesaria la comunicación. Ayer simplemente que hubo problemas y dices, bueno, o si no se escucha. Es como cuando te dan un mensaje en tu casa y te dicen, ay, te habló, pero ya no me acuerdo quién. Y me dijo, pero, ay, no sé. Y tú dices, pero entonces, ¿de qué se trata, no? Es esa situación. Entonces, nos dimos cuenta de que la comunicación es natural, pero ya con la educación se viene a aplicar la lengua de señas mexicana. Y la comunidad de sordos, gracias a una persona sorda, se creó el teléfono. Alexander Graham Bell creó el teléfono porque su mamá era sorda y quería hacerle llegar el sonido. Y posteriormente, que hasta la fecha funciona, la fundación Alexander Graham Bell, que inicialmente la fundó para la educación de jóvenes sordos, conoce a una chica sorda, se enamora, se casa y de ahí viene esa historia. Y hasta el teléfono celular, pues las personas sordas pueden comunicarse por mensaje, ahora por WhatsApp y ahora por el videollamado. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta, y con la invitación anticipada, Elvira y también a Denise, de seguir hablando de todos estos temas? Porque hoy es ya prácticamente algo necesario. Claro. Es elemental el tener un intérprete o un intérprete de lengua de señas mexicanas, aunque hemos visto más mujeres que hombres. pero que estén en los diferentes espacios como esto, ¿no? Exacto. La televisión, los eventos públicos, incluso sabemos que hasta ha habido conciertos donde hay intérpretes de lenguas, pero qué tan importante es que la gente que nos ve y la que nos escucha, por supuesto, en la radio, no se deje engañar por lo que se ha vivido recientemente. De personas que no sé quién toma la decisión de decir, ella sabe, o estas mismas personas llevan a provocar estos engaños, y se llega a esta confusión, y sobre todo al señalar que ustedes son las que no saben o no saben explicar. Claro, sí, porque se generaliza. Y bien argumentos, sí, exactamente. ¿Qué decía al respecto, Elvira? Mira, yo creo que personalmente me ha sucedido cada vez que viene el presidente, no solo con este presidente. Yo he sido intérprete desde la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando vino a inaugurar el 10, he estado en Los Pinos como intérprete desde Zedillo con cada uno de los presidentes. Nos tocó. Exactamente. Entonces, es una responsabilidad tan grande, individual, personal, de que tú tengas la ética de decir, ¿cómo voy a interpretar algo que no sé? Y sobre todo a nivel nacional. A mí mucha gente me dice, ¡ay, tú ya ni te pones nerviosa! Sí, sí me pongo nerviosa, pero me enfoco en que estoy dando un servicio para alguien en específico, y en esa persona estoy pensando, y ahí me enfoco. Entonces, en este caso específico, y cuando ha venido cada presidente desde Zedillo, yo soy intérprete y los gobiernos en turno han sabido mi trabajo, y sí, y se tiene que avisar a presidencia, va a ser tal intérprete. En esta ocasión, como por los medios mismos se ha difundido y ha hecho necesario y hasta exigencia de la comunidad, que es todo su derecho. Entonces, cada vez que ha venido el presidente actual, Andrés Manuel, he tenido la oportunidad de ser yo la intérprete, y pues Denise, por supuesto, también ha sido intérprete del presidente en este caso, con otra compañera de Conalep. Y entonces, ellos han estado pendientes también por recomendación directamente de las personas que están en la presidencia, que conocen la labor, a que fuéramos nosotras. Sin embargo, en los estados, y eso porque me han llamado para ir a otros estados, pero en el último momento me dicen, no, ya no, porque el estado tiene un intérprete. Pero desgraciadamente, como dices, ya sea, mejor no menciono instituciones, determinada institución del estado, como que hay una persona que dice, como te digo, que me dicen, ya aprendí a hablar mudito, yo ya sé. ¿Qué? Representantes de instituciones. De instituciones. Desconociendo, aceptan y confían en la persona que les dice, yo soy intérprete, yo puedo. Y por salir en la tele se avientan. Y por salir en la tele, o porque van a tener un sueldo, un pago, que realmente yo ya estuviera rica si me pagaran por lo que hago. No, caramba. Como debiera ser, y en todo lo que hago, porque hago mucha labor, digo, y no es presunción ni nada, pero hago muchísima labor altruista. Oye, Elvira, y para la gente que esté más interesada en todo esto, porque hemos platicado en diferentes momentos, incluso que hay escuelas, talleres, hay cursos para personas que incluso todavía tienen ese temor de decir, tengo un hijo sordo. Exacto, algunas personas. Que ya es mínimo, pero aún así. Pero, ¿dónde poder contactarlas a ustedes para recibir esta orientación? Y también el reconocimiento creo que se merece, hablábamos de instituciones, pero que el CONALEP en el caso de Morelos ha sido un lugar donde la calidad y la referencia, no digo de su comunidad general que lo es, pero en este caso de poder egresar, de formar a estudiantes como lo hemos visto, y tener a maestras y maestros, como es el caso de Denise. Sí, mira, aquí sí me voy a permitir así, yo soy bien CONALEP, ahí traigo la camiseta bien puesta. Gracias y afortunadamente a la sensibilidad de las autoridades, no voy a decir nombres tampoco desde el inicio, que en el 2005, para no omitirlas, perfecto. Desde el 2005 se abrió la inclusión educativa en CONALEP, sin embargo se vino haciendo con la asociación y las autoridades en el momento de CONALEP la sensibilización y concientización para la inclusión de jóvenes sordos, porque no había en la asociación, iniciamos con alfabetización, los que ya tenían primaria, e iniciamos con INEA la secundaria, pero luego ¿qué había? Entonces se hizo esta labor del contacto con CONALEP y desde el 2005, ininterrumpidamente, ha habido generación tras generación de personas sordas, pocos, pero se ha hecho en Temisco, iniciamos, ya hay en Cuautla. Y a la que sí voy a mencionar, porque es actualmente una gran autoridad en CONALEP, la maestra Carla Herrera, que es muy sensible y aceptó y perfectamente le da continuidad al proyecto. Sí, qué bien. Quiere y tiene la intención pues de abrir más... Campos de oportunidad para el desarrollo y formación. Y en otras, en otras, en otros planteles, ahí se me va, ya vengo medio. Y entonces, la verdad, en CONALEP, mi respeto, porque se hizo la sensibilización y concientización de la directora, en el momento director, todo el personal administrativo, todo el personal docente hasta el conserje, porque tenía que saber que cuando tocara o llegara un chico o chica sorda, tenía que atendérsele adecuadamente. Ya, muy bien. Entonces se hizo esa sensibilización. Obviamente, no quiero también omitir quien abrió esa oportunidad con becas y... pero ahí ya no me tocó involucrarme por otras circunstancias, en la UNIVAC, el doctor Arismendi, y a raíz de que CONALEP sacó en dos diferentes generaciones, dos premios nacionales de la juventud. Muy bien. Entonces, imagínate lo que es el que tenga la oportunidad de estudiar. El estudio es la gran oportunidad y se piensa que las personas sordas o los niños no sienten, no tienen ambiciones, por supuesto. Y conocemos casos exitosos. Y fabulosos, exitosos, pero más que nada que aprendemos mucho de ellos. Son ejemplos. ¿Dónde te pueden contactar, Elvira? ¿Dónde puede contactar a Denise? Pues mira... ¿Alguna red social? ¿Algún teléfono? Tenemos el correo electrónico en Facebook, está la página, digamos, de la asociación, que es para que me escuches Mírame. Ahí se llama. Corrido, para que me escuches Mírame, en Facebook, y ahí es este... Y bueno, mi correo particular, Elvira Chong, arroba gmail.com, o hotmail.com. Este, a Face, fíjate, cuando yo diría casi no me meto mucho, abro y veo un panorama, pero no me engancho porque ahí me estaría. Entonces, sería eso muy bueno. Y el teléfono personal, ¿no? Que sería el 777-163-9006. Y más que nada decirles que no se dejen sorprender. Hay ahorita como un boom de cursos de lengua de señas por internet. Desgraciadamente son personas con la mejor intención, considero, pero tenemos que tener la ética individual, repito, para que, si no somos capaces, no lo hagamos. A mí me ha tocado desde el 95, involucrarme en apoyo primeramente a la Procuraduría, en ese tiempo ahora a Fiscalía, del 95 al 2002, que ya me contrataron, porque era voluntaria y cada vez que me llamaban, ya sabes, ya me contrataron, digamos. Y, bueno, he estado en el DIF estatal, en el gobierno. Pues, Elvira, seguramente tendremos tu presencia de manera recurrente, al igual que Denise y todas las compañeras que nos hacen favor de sumar a todo este esfuerzo que está haciendo el Instituto Morelense de Radio de Televisión, porque llegaron, ahora sí que, perdón la comparación, pero como el COVID, llegaron para quedarse. Entonces, es necesario, es necesario el tener esta interpretación de lengua, de señas mexicanas, de profesionales, y que no van a engañar, como desfortunadamente ha ocurrido en otros estados. Muchas gracias, Elvira. Al contrario. Por hoy en esta noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Denise Laguna Show, quien también nos ha apoyado todo su tiempo. La entrevista.